¿Por qué será? Si no lo tienes, no se quiere ¿Por qué será? Cuando lo tienes, ya no quieres El mundo no entiende de amores Ya estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será? Si estoy tus ojos en mi viaje ¿Por qué será? No estoy, me ven por todas partes El mundo no entiende de amores Ya tu madre seguirá escuchando la misma historia En el teléfono si duermes, despiertas para pensar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es bonita Ella es bonita Aunque tiene mal humor Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Aunque no te dé que ir Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Ella es bonita Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Aunque no me quiera a mí Ella es bonita